Ya llegaste a 300 mil likes en el video del Balón del Mundial Qatar 2022 Si lo compras, te damos 200 mil likes ¿Cierto? Ya llegamos 100 mil likes es una gran oferta, así que vamos a comprarlo Ok, ya vamos a Adidas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Dónde está el Balón del Mundial? Lo encontré en Adidas como si pudieron dar cuenta Vamos a ver si lo encontramos en otra tienda ¿Esta vez es el Balón del Mundial? Ok, ya lo encontramos Y vean, aquí ya lo tengo Y esto fue comprado en el Balón del Mundial Qatar 2022